A ver, a ver, a ver. Ok. Les vamos a armar lo que les vamos a regalar a ustedes. A ver. Ok. Y lo del microanito, no se preocupen que mañana lo... Se resuelve, se resuelve. Sí. Pero como ahorita la hora no nos alcanza. Pero ya mañana hay que hacerles algo más temprano, ¿no? Yo mañana estoy libre todo el día hasta las ocho y media de la noche. A ver, sí, mejor yo mañana es igual. Nada más que, ¿dónde está el marco? Eh, lo llevaste por ahí detrás, ¿no? ¿O se lo has dado a alguien? Eh, ¿tienen ustedes el marco de las fotos? A ver, voy yo. Posa. ¿Y cómo poso? Con la tortuga. Ándale. Con la tortuga alien. Qué fuerte. Voy a tomar unas más para mi álbum, ¿ok? El tema de la Miraculous. Posa con otra cosa. Necesito que poses contra... Una cima sensual, así. Algo loco. No puedo, no puedo. Así con la fresa, así, así. No, no puedo. Sí, 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 así, así tú puedes. Y me gustan las fresas. Es para ella, se lo merece. ¿Va a estar de invitado en algún escenario del Tracatur? ¿Qué? No lo sé. ¿Qué ha preguntado? Que si estás invitado en algún escenario del Tracatur. Ah, pues no me han llegado ninguna invitación. Luego, luego, luego lo invitamos. Luego lo invitamos a Chava, porque él también está muy ocupado. Los streams a partir de mañana vuelven. No queda. Y lo di todo, ¿eh? Con esta pose. Lo diste todo, espérame. Lo di todo y no queda papel. No me lo puedo creer. No, 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 no. Se resolvió esto rápidamente. No puede ser esto, ¿eh? No. No puede ser. Esa pose estaba muy buena. Era oportunidad única en la vida. Ay, no. Tenemos que tomar varias de estas, ¿ok? Ok. Te las vamos a ir mostrando ahorita para que las vean. Luego una así con la rosa, como Romeo Sánchez. Ándale, sí. Yo de mayor quiero ser como Romeo Sánchez. ¿Por qué? No sé. Siento que es un hombre. Bueno. No te entiendo. A ver, vamos a sacar esto. Esto ya va para la basura. Respetando la fresa. Voy a viajar de Uruguay a México solo para verte. Ojalá poder verte con el Eduardo de la lágrima. ¡Ojo, Uruguay! Este es de práctica. Mira, le voy a dar a la Hello Kitty la fresa, sí. No, tú así posando. Es que la quise. Era todo. Era todo. A ver, a ver, entonces. A ver, ahora sí va la real. Todo. Lo dio todo, manas. Ya quiero que salga. Qué fuerte, eh, gente. Ya está saliendo la otra. Ok. Es que no sé por qué. Si grabo TikToks o poso para fotos estando en stream, como que me avergüenzo. A ver. Pero si no me ve nadie, soy pro. Ahora voy yo. Una foto romántica. ¿Esto qué es? ¿Un quexo? Por favor, nos portamos bien prometidos. Pero sabe a patas. ¿Verdad que sabe a patas? Ok. Hola, chicos. Se ven divinos. A ver. Unas fotos juntos. Estás buena, eh. Ok. Una foto con Nesquik. ¡Ay, no tenemos a Nesquik ahorita! Quería traerme a Chococrispies para que la conocieras, de hecho. ¿Es chica? ¿Foto juntos jeje haciendo caras chistes? No, o sea, ¿es hembra? Sí, es niña. ¿Es niña? Sí, pero no la junto con Nesquik porque... Imagínate, me la embaraza. Que alguien más les tome una foto. ¿Qué voy a hacer con los diez conejos? ¿Tú vas a quedarte con los diez conejos? No, uno, uno. Pero hacen como diez y a quién le regalo el resto. Tienes muchos amigos. Ay, no, mis amigos me quieren regalar sus perros. Me creen centro de ayuda. Te lo juro. A ver, una a los dos. A ver. ¿La tomas tú? No, ahora te toca a ti. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Me siento como en los ochenta. Ay, estas botas no quedan increíbles. En verdad, sí está increíble esto, ¿eh? Tienen saludar a las tomatitas maduritas. Es mucho mejor que... Tomatitas maduritas, un saludo. Un saludo a tomatitas maduritas. Es mejor que sacarte con el celular y así. Ay, pues de hecho, esta que compré, esta es que con el teléfono, o sea, agarras la foto del teléfono y la imprime. Y te la imprime. Sí. ¿Y esa la vas a regalar también? No. ¿Esa es para ti? Esa es para mí. Ah. No, esa es solo para mí. Pero se pueden ganar una funda. La funda de esta. La impresora, no la vas a tener, pero su funda sí. No, pero fuera de pedo. ¿Y el Marco? Hay que buscar el Marco. Hay que buscar a Marco. ¿Dónde está Marco? A ver. Déjame. La apago. ¿Trae pila? ¿Es con pila esto? Sí, trae pila. Aquí te dice cuántas fotos puedes hacer. ¿Y cuántas aparecen ahí? Siete. Siete. Quedan siete. ¿Cómo se apaga? Le das la vuelta. Ahí, ahí, ahí. Como que si le hiciera sol. Ah. Ok. No encuentro el Marco, te lo juro. A ver. ¿Dónde está el Marco? Ahí está, mira. De aquí lo veo. En la estantería. Ok. Vamos a... Ustedes van a elegir qué fotos se van a ir para el Marco. Ah, una con el ramo. Ah, sí, es cierto. Una con el ramo gigantexco. ¿Dónde está? Yeddy y Kray, esta pregunta es para ustedes se ven sin el uno y el otro. Gracias. No, obviamente no. ¿Qué? ¿Qué han preguntado? Que si se ven sin el uno y el otro. No, ya no. No sé. Creo que mi vida sería muy aburrida. Pues, a ver, ¿qué harías? O sea, tienes a Piper. Realmente tu vida no cambiaría tanto sin mí. Porque tú, pues, haces lo mismo. Pero yo, en cambio, pues, no sé si estaría todo el día haciendo streams encerrado en mi cuarto, ¿sabes? Yo creo que sí me aburriría. Ah, mira. No, yo creo que sí la has cambiado. Ya. A ver. Mira, ¿eh? Ok. Aquí está la Instax. Ven, ¿cómo? Ni te ves. A ver. Sí. Ahí va. No la está armando. ¿Qué pasa? A ver, apágala y vuelve la prenda. No quiere. ¿Seguro? A ver. Espera. ¿Qué pasa? Huelen increíble, ¿eh? ¿Qué va? No sé. Pero parpadea algo. Sí. Qué raro. A ver, saca el cartucho y pónselo otra vez. Creo que es el cartucho. Hola, chicos. Los quiero mucho. Gracias, Luida. A ver, tengo batería. Ah, ¿puede ser la batería? Sí. Papá, ¿sabes si hay baterías por ahí? ¿Baterías, sí? Sí, baterías. A ver, ¿cómo son? Son de las normales, de las normales. Doble A, doble A, doble A, ahorita queda. Ok, por mientras, vamos a ir armándoles el marco que les vamos a regalar, ¿ok? Ahora son una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? No sé. Ay, tú arréglate con ellas. Ay, tú arréglate con ellas. ¿Cómo las veo? No sé. Hasta yo me estresé nomás de pensar. Ok, muéstrales cada una de las fotos para que ellas se elijan. De esas yo me acerco. Sí. Pásamelas. ¿De opciones de fotos? Hay muchas. Hay esta del set de Craymoa San Valentín. ¿Ok? Y también hay una en la que salen ellas, ¿sabes? Pero bueno. Sí. ¿Qué ellas se elijan? A ver. Primera, al setu, donde salís vosotras. Ahí sale el chat. Ahí sale el chat, la laptop, la cámara y eso. Ok. Esta no creo que la quiera nadie. No creo que la quieran. Esta fue de antes de prender, cuando justo habíamos llegado, yo traía mi sudadera aún, y Jerry justo había llegado con su de esto. Yo creo que esta sí la van a querer. Sí, quizás. Esta del set Craymoa vacío. Está muy bonito. Sí. Pero creo que no la van a querer. No, no la van a querer estas perras. Esta de Jerry con la rosa en la mano, modo Romeo Santos, sí la va a querer. Modo romántica. Yo con el alien tortuga. Ay, me encanta. Sí, yo creo que sí la van a querer, ¿eh? Una, la de Juntos. ¿Traías algo en la mano? No se ve. No, solo hice así. Ah, ok. Pero me encanta, esta es muy buena. Una coqueta con la Hello Kitty abrazando. Y una coqueto con la fresa en la mano. Ay, esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es como para subirla a mi Instagram, ¿eh? Sí, me encanta. Eres buena fotógrafa, tú, ¿eh? A ver. Ah, pues te tengo que configurar tu cámara para que puedas hacer fotos así pro. Ay, un boxing de mi cámara.